Para saber y contar esta historia verdadera La tendremos que llorar, no hay otra más lastimera No hay otra más deslumbrante en toda la patria entera Como la historia enlutada de los hermanos Carrera Príncipe de los caminos, hermoso como un clavel Embriagador como el vino, era don José Miguel Una descarga en su pecho, abrió un manantial morado Pasan y pasan los años, la herida no se ha cerrado ¿Quién fue el primero que dijo libertad en nuestra tierra? Sin reyes y sin tiranos, don José Miguel Carrera Tardetis de de Mendoza, conducidos por su suerte Uno por uno llegaron, los hermanos a la muerte Príncipe de los caminos, hermoso como un clavel Embriagador como el vino, era don José Miguel Una descarga en su pecho, abrió un manantial morado Pasan y pasan los años, la herida no se ha cerrado La herida no se ha cerrado La herida no se ha cerrado